Bueno, esta es la segunda parte En el primer video hice el amarre de los tubos en cada uno de los cuerpos Ahorita no están, están sin tampones, todos están vacíos Aquí ya está acabado el amarre Como se puede apreciar, encaja bien Está a un ángulo de 90 grados ¿No? Así es como queda, ¿no? Entonces vamos a proceder a poner los tampones de una vez No, que callas El color de los tampones Bueno, yo he elegido comprar dos planchas de microforosos de dos colores Como se puede apreciar Son estos dos colores, ¿no? El amarillo y el naranja Pero vienen de estas planchas En las librerías acá en Perú Le dicen planchas para punzar De microforosos Este tiene un espesor de un centímetro Y los he cortado, ¿no? Como se puede apreciar acá Aquí están todos los tampones Son dos planchas, ¿no? He cortado así de esta forma ¿Con qué lo he cortado? Vamos a buscar el tubo Con estos tubos de aluminio, ¿no? Estos tubos de aluminio son Más anchos Que los tubos de tres De cinco De cinco octavos, ¿no? Estos son tubos de tres cuartos Más anchos Así el microforoso puede entrar a presión, ¿no? Como es más ancho Entra a una presión adecuada En esta oportunidad voy a usar de este color Pues no Para que se vea Bueno, estéticamente se vea bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es colocarlo a presión Como ya dije anteriormente Y queda ahí adentro, ¿no? Entonces Con una varilla de madera Lo introduzco, ¿no? Y ya está quedando más adentro Ya lo único que haría es Soplarlo, ¿no? ¿Cómo suena? Y si quiero afinarlo Acá tengo mi afinador Sol sostenido, ¿no? Ya está en sol sostenido Entonces Continuaríamos colocando todos los tampones A cada uno de los tubos, ¿no? De la misma forma Se presiona Y se coloca, ¿no? Y así es como yo realizo Los instrumentos, ¿no? Que sean afinables Ya que este sol sostenido Puede bajarse Y puede subirse Hasta el sol natural, ¿no? De una marimacha Que está en mi menor El único sostenido Es el fa, ¿no? Y ya subo todos los tonos Que están en bemoles A notas naturales, ¿no? Hay una confusión En algunas personas Que están aprendiendo música Que no saben identificar Que son sostenidos Que son bemoles, ¿no? En realidad Sostenidos y bemoles Suenan lo mismo Solo que el nombre Nomás es lo que cambia Es lo que cambia, ¿no? Por ejemplo Si nosotros Tenemos Este sol Que ahorita está En sol sostenido ¿No? Sería un Fa, ¿no? A ver Si tú tienes Un sol Ahorita está en Sol sostenido Entonces Este es un la Un la bemol Porque este Debería estar en la Pues no Ya que Si tenemos Los dos cuerpos Este sería El sol La Y este es el que Estamos colocando Los tubos ahorita Los tampones Entonces Si este la Le estás bajando Medio tono Sería un la bemol ¿No? Pero en el afinador Suena Sol sostenido Pero en si Es un la bemol Pues porque le estás Bajando a esta nota Natural la Medio tono Pues no Y si a este sol Lo igualas A un sol sostenido Porque este Está en sol Pero puede bajar A sol bemol Si le subes A sol Del sol natural Para arriba Le está subiendo Medio tono Que sería El sol sostenido ¿No? Que sería El la bemol De acá Sería el mismo sonido Nomás Tiene la misma Frecuencia Las mismas ondas O los mismos Gercios Pero el nombre Nomás es lo que cambia ¿No? Solamente es porque Tú le estás bajando A una nota natural Medio tono Ya son bemoles Y si tú a una nota natural Le subes medio tono Ya se vuelven sostenidos Pero el orden O el sonido La frecuencia seria La misma Pues no Eso es lo único Que Quiero aclarar En estos momentos Pues no Cuando uno piensa Que La música es Muy compleja Y confunde mucho Pues no En realidad Solamente es cuestión De Seguir un orden Una lógica Y Solo poco a poco Uno se da cuenta De que la música No es tan compleja Como uno Lo imagina Al inicio Pues no Aquí Sigo colocando Los tampones Y bueno Eso seria Todo Pues no Yo después Mostraré Una prueba El instrumento Acabado Y daré Una prueba De sonido Como ya Estoy acostumbrado A realizar Cada En cada instrumento Que realizo Una prueba De sonido Pero como La mayoría De los tubos Son los mismos De 5 octavos Y de 3 cuartos El sonido Es el mismo Nomás Solamente Lo que cambia Es El tipo De instrumento Ya que La afinación Siempre va a estar En 440 El color Del sonido Va a ser Casi siempre Es similar O idéntico Ya que los tubos Son los mismos La misma calidad De tubo El mismo tipo De tubo Utilizo Para Fabricar Los instrumentos El espesor Es el mismo El diámetro Es el mismo Bueno aquí ya estoy acabando Me falta el último Y ya más adelante Habrá una tercera parte De esta fabricación De este instrumento Con la prueba De sonido El tercer video Ya será La prueba De sonido Por ahí Buscaré una canción Para realizar Dicha prueba Y para los que Desean Este instrumento Yo también Los fresco Los vendo Y me hacen El pedido Ahí les voy a dejar Mi número De whatsapp O por correo Electrónico Y así sería Eso es todo Muchas gracias